Buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida, alumnas, a esta experiencia de aprendizaje utilizando las tecnologías de la información. Espero que te sea muy útil el aula y juntas logremos los aprendizajes esperados. Y esto se vea reflejado en unas excelentes calificaciones. Y cuando termines tu ciclo escolar, cumplas con el perfil y los estándares curriculares que se esperan de ti. Utiliza al máximo esta nueva experiencia de aprendizaje de la plataforma Servoescolar. Es tuya. Fue creada para tu beneficio y para tu comodidad, ya que la puedes utilizar desde tu casa, un ciber o cualquier lugar donde exista una computadora y una conexión a internet. Ánimo. Esperamos triunfos para ustedes, las alumnas del Colegio Meyalí. Continuando con la educación integral y por competencias tendente al desarrollo no solo académico, sino también a la formación de valores para afrontar la vida diaria. Bienvenidas a la modalidad en línea Aprende en Casa 2. Tu maestra Rosalina Romero Ruiz. Gracias.